La sentadilla hack es una variante de sentadilla muy interesante ya que tendremos la espalda apoyada en todo momento. Por tanto podremos trabajar con alto grado de intensidad cerca del fallo muscular, con alto grado de fatiga trabajando a repeticiones altas e incluso utilizando técnicas de alta intensidad. Al tener la espalda apoyada solo nos tendremos que centrar en la flexio extensión de rodilla. Por tanto será un ejercicio muy útil para aislar el cuádriceps al máximo y encima utilizar cargas altas. A la hora de trabajar pierna enfatizando el cuádriceps con cargas altas te recomiendo siempre que utilices calzado de suela dura y a ser posible con alzas. De esta forma la sensación de presión con tu pie será la óptima y podrás mantener siempre la sensación de presión en contacto con la mitad de la planta del pie sin que la almohadilla de la zapatilla te desconcentre. Además un alza te permitirá ganar unos grados de flexión y de extensión de tobillo y maximizará tu recorrido de rodilla optimizando así la activación de cuádriceps. A la hora de colocar los pies en la plataforma tienes que buscar dos cosas. La primera realizar una pequeña rotación externa de los pies para ganar recorrido y que la altura de los pies te permita enfocarte al máximo en el cuádriceps con el máximo recorrido posible. Si colocas los pies excesivamente alejados con respecto de tu cadera pondrás excesivo énfasis en la extensión de cadera y por tanto trabajará más lo que es el glúteo. Además minimizarás el rango de recorrido. En cambio si colocas los pies demasiado cerca de tus caderas y no tienes una flexibilidad de tobillo suficiente correrás el riesgo de levantar los talones de la plataforma y por tanto aumentarás tu riesgo de lesión. Es importante como hemos dicho antes que siempre mantengas el punto de presión y de peso del ejercicio en torno a la mitad de tu planta del pie. Levantar el talón lo llevará hacia la punta del pie y por tanto podrías perder equilibrio y aumentar bastante la presión en tus rodillas. A la hora de realizar la sentadilla hack es importante que mantengas el glúteo pegado en el respaldo en todo momento. No hacerlo supondría una anteversión pélvica es decir un bootwing y eliminaría bastante tensión en la zona de tus piernas aumentando así el estrés que soporta tu zona lumbar. Como hemos dicho antes uno de los principales beneficios que tiene este ejercicio es que al tener respaldo te permite centrarte únicamente en la contracción y extensión del cuádriceps por lo tanto aprovechas el respaldo y no despegues el glúteo de tu asiento en ningún momento. Desplaza la rodilla todo hacia adelante que te permita tu flexibilidad de tobillo recuerda sin levantar el talón del suelo. Es un mito que la rodilla no puede sobrepasar la puntera del pie y además maximizará tu contracción de cuádriceps minimizando la presión en tu zona lumbar. Utiliza una carga óptima que te permita un grado de recorrido completo hasta bajar por debajo de los 90 grados. Ahí para un segundo para un estiramiento de cuádriceps máximo y no aprovechar la energía elástica y sube en base a una contracción de cuádriceps.